Lo que han hecho no tiene nombre. Ustedes me han traicionado. A su propio padre. Finalmente, crié unos cuervos. Es lo correcto, papá. Por favor, tienes que detenerte. ¿Detenerme? ¿Detenerme? ¿Tú crees que soy un imbécil? Yo sé perfectamente lo que hago. ¿Lo sabes? Hay mucha gente que le está pasando mal por tu culpa, papá. ¿Tú prefieres a esa gente que a tu propio padre? Yo siempre he hecho todo por ustedes. Siempre. Y me pagan así. ¿Por nosotros? ¡Ya deja de echarnos la culpa! ¡Nosotros nunca te pedimos que hagas esto! Mánico. Papá, por favor. No me quiero ir a Italia. Por favor. Por favor, no me haces. Eres menor de edad y vas a hacer lo que yo digo, maldita sea. Estás demente. ¿Quién eres? ¿Qué logras haciendo todo esto, ah? ¡Contrólate, por favor! Me cansaste, Domenico. ¡Me cansaste! ¡Tú también! ¡Te largas de la casa! ¿Estás votando a mí también? ¡Lárgate! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!